Si un emprendedor quiere que un Binis Angel invierta en su startup, tiene que plantearse tratar al inversor de una forma personalizada, entender y comprender en qué sectores de negocio invierte más habitualmente, en cuáles sí, qué no, por qué motivos y también buscar a Binis Angel que hayan tenido éxitos en el mismo sector de negocio donde nosotros nos enfoquemos. Y de cara a la pregunta ¿cómo y con qué factores invierte Emilio Márquez con Binis Angel? Pues mi primer filtro es ¿conozco al equipo emprendedor hace bastante tiempo? ¿Se ha creado una relación profesional de confianza? Le conozco hace tiempo y sé cuáles son sus pros y contras como equipo emprendedor. El segundo factor es ¿mejoran algo en base a tecnología, a transformación digital, digitalización, un modelo de negocio de la vida offline llevándolo a online? Ese también es un motivo por el cual también me gusta invertir. Entonces siempre entendamos cómo es en nuestro posible Binis Angel, si ha tenido éxitos en el mismo sector que nosotros y sabiendo perfectamente cuáles son su bagaje y su historial. Y entonces bajo esos términos no toquemos a todos los Binis Angel que se muevan, sino solo aquellos que nos aporten aquellos valores que más nos puedan interesar. Espero que este vídeo parezca interesante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos! Hooo Gracias.